¡Gracias! Así que, que vuelvo a Saúl Que vuelvo a los datos Diego Pérez, Santiago Conigueros... ¡Ah! Demasiado para mí Bueno, a ver si me sale Si no tengo sueño Como un noche No, no Sando de mí No, no, no No, no, no 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 No nah Chau Aquí Qué 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 Á Qué 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 part ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Alguien que me daría un plazo, por favor. Claro. La segunda. Una más. Una más. Una más. Una más. ¿Se aceran? Sí. No. 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 Vamos a dar tiempo hasta que venga Rudo. Desperdete de la vida, y despierta de su vida Y si te da la vida, la cara de tu amor se está llorando Y te despierta de la vida, y despierta de la vida Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor Y te despierta de tu amor, y despierta de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!